Primera En mi pago del raco, en el campo de la zanja Cuando se siembran penas, se cosecha mi esperanza Cuando se siembran penas, se cosecha mi esperanza Cuando yo pase cerca de tu ranchito raqueña Aunque pase al galope vidita ya se me señe Aunque pase al galope vidita ya se me señe En el corral de Pirca, su un bambilazo Así me suma el alma vidita y cuando te abrazo Segunda Yo soy gaucho curtido, mando la pena cantando Igual que la carraca en el zunchal de mi campo Igual que la carraca en el zunchal de mi campo Cuando voy a la loma se me hace que suba al cielo A buscar una estrella vidita y para tu pelo En el corral de Pirca, su un bambilazo Si me suma el alma vidita y cuando te abrazo Si me suma el alma vidita y cuando te abrazo No sé, no sé, no sé, no sé Si me suma el alma vidita y cuando te abrazo Gracias por ver el video.